El practicante Ángel tiene un trabajo estable de paramédico y vive con su pareja Vanessa y aunque estaban pasando por un bajón en su relación, seguían juntos. Pero un día, este tiene un accidente en una ambulancia, cuando cumplía su turno, quedando paralítico, razón por la cual debe usar silla de ruedas y además pierde su trabajo, pasando a ser un hombre frustrado y con ciertas inseguridades. Todo esto conllevó a que la relación con Vanessa empeorara. Ángel comienza a sentir que Vanessa ya no lo quería y sintió la necesidad de tenerla vigilada, por lo que hackeó su teléfono para saber su ubicación siempre y poder espiar sus conversaciones. Y es así que al escuchar una conversación de Vanessa, se entera que ésta quiere dejarlo. En la continuación de esta historia, Ángel cambia su trato con Vanessa, portándose ahora muy cariñoso y amable con ella, por lo que la relación empieza a marchar bien. Pero un día, este deja la aplicación abierta en su lacto, a la vista de Vanessa, quien lo descubre y se va del departamento. En los meses siguientes, Ángel intenta recuperarse, yendo a terapia, pero no dejó de vigilar a Vanessa en ningún momento. Una noche, estando enfrente de la casa de su expareja, Ángel se entera que su novia actual era Fernando, el chofer que conducía la ambulancia la noche que ocurrió el accidente, donde quedó paralítico, y por el cual Vanessa lo dejó de amar. Ángel pierde la cordura y realiza un plan para vengarse, y a la vez recuperar a Vanessa. Síguenos para que no te pierdas la continuación de esta historia. En la continuación de esta historia, Ángel busca a Vanessa y le pide que lo acompañe a su departamento, diciendo que solo quiere despedirse, y ésta accede por lástima que siente por él. En el departamento, Ángel aprovecha y le inyecta una droga para poder secuestrarla, y también le aplica una gran dosis de anestesia, dejándole las piernas sin movimiento. Luego, roba las llaves del departamento de Fernando, y lo espera en el baño, donde al llegar le inyecta droga para matarlo, armando la escena del crimen, de tal forma que pareciera un suicidio. Días después, Vanessa aprovecha que Ángel salió un momento, e intenta escapar, pero Ángel la encuentra y la persigue. Estos forcejan y Ángel termina cayendo varios pisos abajo, quedando parapléjico. Síguenos para que no te pierdas nuestra siguiente historia.